¡Suscríbete al canal! Tuvimos suerte, mucha suerte, mucha suerte tuvimos, ¿han dado algún golpe? Menos mal, iba a llamar a la policía, pero menos mal, voy a parar el estor. Menos mal, menos mal que están aquí los secretos. ¿Nacimos otra vez? Pues sí, han nacido ustedes otra vez. Todos, todos, hemos nacido otra vez. A ver si pasó algo aquí atrás del coche. Andaba un coche. ¡Qué horror! ¿Pero cómo pasó? ¡Cuidado, no baje, no baje! ¡No baje, no baje! Se han llevado al coche también. Póngase ahí delante. Es que se han llevado también al otro, ¿eh? Sí, al otro que estaba... Y quedó un cabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que se ha llevado un cabra. Hay un cabra. No, no, no. No, 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 no. Pero ¿qué es lo que pasó? Están detrás de ellos con las pistolas. ¿Eh? Están detrás de ellos con las pistolas. Pero ¿qué es lo que...? Si, no me diré, ¿qué pasó? ¿Veis? Sí, viene de ser un coche perú. C'está uno que está marchando con la policía. La policía está detrás de ellos. Lo seguí, pero la policía se han tapado todas las máquinas. No me va. Mire, voy a decir por dónde vamos a salir nosotros. Ojo, estoy tirando. Tranquilícese. Sí, pero mira usted cómo está el suelo. Yo es que no... No quisiera dejarme... ¿Qué ha pasado ahora mismo? No quisiera dejarme... ¿Por qué no le da un poco adelante? Los coches Así que fue un accidente de auto y según mi amiga la policía española estaba chasing a alguien y... bueno, eso sucedió Dos veces